El señor Pablo Marrón No tiene esos problemas No tiene auto, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Dame un tiempito, ¿eh? Te pasamos a buscar por acá Hoy le pregunto ¿Tiene auto usted? ¿Qué trajo ahí? ¿Qué trajo? No, no, no tengo, Marce Está bien, entonces Lo tenga, viene y lo Anuncie acá Sentí que era medio un ataque Y que lo habías tomado Como una deficiencia en lo personal ¿Cómo va a ser deficiente? ¿Por qué no tiene auto? Se lo dice a alguien Que tiene chofer Yo le consejo una cosa No compre, no compre auto No, pues ya estamos Indiscuidos No se puede para atrás En Álvarez Tomás Y no sé qué Ah, ya está Ya va a comprar auto Pero... Vivo un poco lejos, ¿no? Ah, la, la Pero de acá cerca ¿Cuál? ¿Qué distancia, más o menos? ¿En tiempo? 20 minutos No, no, ¿dónde vive usted? ¿Qué distancia? Yo en Lomas de Zamora Ah Yo soy de Temperley Igualera, claro, por las dudas Pero bueno, si a continuamente Es lo más grande parece Por el lugar de donde es ¿No? Sí, sí, bueno Seguido se lo ve Sí, está muy bien Bueno, ¿usted qué trae? Hablando de Marciano Y rarezas ¿Presente? ¿No? Sí, porque mucho Cuando llegó Hernán Boyero Argentino Junior Nos pareció un poco Una rareza Por su estatura Por ahí Porque no tiene Muchacho tiene más de 50 años Muchacho tiene más de 50 años Bueno, esto de aparentar una edad También le sigue la edad de Boyero ahora Me asombró Porque los jugadores uno sabe Y ve Sí, que los jugadores son 30 años, 30 años No llegan a 40 en general Horacio El bichi fuerte El bichi fuerte de la sección Tiene el buen comentario en el diario La relación nuestra Este muchacho reza Es un chico colado Bueno, lo que pasa Bueno, lo que pasa es que Boyero Se había ido del fútbol Argentino hace mucho tiempo Muchos pensaron que estaba retirado ¿Vos crees que la cara Parece que tuviera más? No, parece No Dale a 100 personas que miren Si alguno te dice Que tiene menos de 50 años Y tu rostro, Horacio ¿Vos crees que demuestra más o menos? No, 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 no Está establecido Ahí 60 Ahí 60 El que va a tigre Claro Monza, sí Tiene 33 años Para algún desprevenido Por ahí que parezca mucho más Otro tipo que le va a odiar a Horacio Porque le acusa de feo Y de veterano Yo no le acusaré Sí, otro más Un cabeceador extraordinario Otro plantel Un cabeceador extraordinario Un jugador en el que repararía Solo Caruso También podemos decir Puede ser En el fútbol argentino Sí, ya reparó dos veces ¿Dónde estaba? Reparó en Tigre En el Blooming de Bolivia Donde se destacó Haciendo muchos goles ¿Se nacionalizó? Sí Convivió Tuvo hijos allí De hecho su familia Mientras él se hospeda En un hotel Hasta que consiga Algo un poco más Asentado En el hecho de vivir La familia está viviendo En Bolivia Hasta que termine El colegio Una de sus nenas En octubre Están llegando aquí A la Argentina Y bueno Empezar a descubrir Un poco a este personaje Que tiene muchas historias Para contar Más allá de sus dos goles En el campeonato Y de ser uno de los goleadores De Argentinos Juniors De buen arranque A Hernán Bollero Que pasó por millonarios En el 2006 Dejó Instituto de Córdoba Se fue al Blooming de Bolivia Y recaló curiosamente En Argentinos Juniors Para ser suplente Hoy es titular Y goleador del equipo A ver Para alguno que todavía No te conoce Si yo pregunto ¿Quién es Hernán Bollero? ¿Te podrías describir En algunas palabras En la primera respuesta? Sí Creo que sí Un jugador de fútbol Que por ahí Ha estado mucho tiempo afuera Y ahora Le han dado la oportunidad En el país ¿Tu estatura cuánto es? Digo ¿Te dedicaste en otro momento A otra disciplina? He hecho varias cositas No disciplinas deportivas Pero sí He tenido varios oficios Me he recibido De martillero Y corredor inmobiliario Soy chatarrero Porque todavía Estoy en la actividad Así que Tengo varias cosas ¿Chatarrero? Para muchos Que no sabemos Qué significa De qué se trata ¿Cuánto tiempo lo hiciste? Lo hice desde Recuerdo en la chatarra Estaba desde chiquito Digamos Porque Mis padres Y mi familia Estuvieron siempre En ese rubro No es que ando Con un carrito Juntando un pedacito de lata No Compramos chatarra La dimensionamos Y las vendemos Las fundiciones Dimensionarles Achicarla O comprimirla Para que entre En la boca de los hornos Y hacer fierros nuevos Eso es Digamos Hemos estado en el rubro Unos 45 años Supongo que Más o menos Lo que lo escucho Mi papá Desde que arrancaron ¿Cómo es esa historia De martillero y corredor público? ¿Estudiaste en su momento? ¿Tuviste una inmobiliaria? ¿Trabajaste en alguna? No, no, no Eso cuando terminé el secundario Quería seguir estudiando Pero bueno Lamentablemente No se me dio la posibilidad No tuve Pero bueno Con el tiempo Arranqué con el fútbol De tarde Tenía 21 años Aproximadamente Entre 20 y 21 años Y bueno Fui a instituto Me probé Quedé Tuve la posibilidad De vivir en Córdoba En un departamento De estudiar Mediodía Entrenar mediodía Y tener bastante tiempo libre Entonces Empecé la carrera Y la terminé ¿También fuiste mago? ¿O que sos mago? En realidad Mago es por el tema De que En las reuniones Todo Uno por ahí Hacía alguna Alguna cosita Un truquito de magia Todo eso Digamos Son Son vivencias Que uno va A lo largo de la vida Va acumulando Yo la voy juntando Y después en algunas reuniones Empiezo a tirar algunas cosas Pero si le robé La lapicera En el primer contrato Al presidente del club Eso sí La lapicera De Diego Bobato Una lapicera hermosa Esa me la quedé También para recuerdo ¿En qué momento Empezaste a jugar el fútbol? Porque dijiste A los 21 años Empecé con esta carrera Un poco grande Sí A los 21 Me fui a probar A instituto Y Y debuté a los 22 En primera división Fui medio que Me miraron como diciendo Voy a tener 21 años Búscate un pico y una pala Pero bueno Se ve que los convencí Y me quedé jugando Un tiempo en la local Recuerdo un partido Que terminé de jugar En la local Contra Talleres Y Y a la salida Me estaba esperando Juan Amador Y me dijo que Nene al otro día Dice Nene mañana tenés que estar A las 9 en la sede Que te va de pretemporada Con la primera Así me había enojado Juan Todo Y digo Uy que alegría Así que bueno Ahí fue cuando Cuando Juan me En realidad Juan me Me da la noticia De irme A Con pretemporada En la primera Hasta recuerdo El día del debut No llegaban los transfer De los refuerzos Que habían venido Habían venido 25 chicos A concentrar Y yo llamo a mi casa Y le digo Che mucho Porque yo soy de un pueblo De Río Segundo Le digo Chico estoy concentrado Le digo Así que Pero no sé Digo Porque si llegan los transfer Capaz que quede afuera Pero yo les aviso Si llegan los transfer A la hora de la charla técnica Empieza a darle equipo Carlos Y bueno Dice Y arriba juega Barrera y Bollero Y yo me quedé Y me agarró Como un vacío En ese momento Y digo Uy bueno Acá estamos A poner las pilas Y Juan me veía Y me miraba Juan Y yo estaba así Viste Medio como nervioso En su momento Y se me acerca Bueno termina la charla Y se me acerca Juan Y me dice ¿Cómo estás flaco? No bien Juan Estoy perfecto Deja de mentir Tenés un cagazo barro Me dice Juan Recuerdo bueno Que después pasa el debut Y llego bueno El debut Todo Me vuelvo a mi pueblo Con mi familia A comer un asado A festejar ¿No? Y estábamos Bueno voy a comprar la carne Al carnicero De toda la vida De mi pueblo Le digo Hola Juan ¿Cómo andás? Juan Quintero Se llama el carnicero ¿Cómo andás? Bueno una saito Gracias Felicitaciones El Eli Que debutaste Bueno gracias Juan Me dice Mira te voy a hacer Una propuesta Te voy a regalar Dos kilos de falda Por cada gol que hagas Me dice Uy bueno Juan De 10 Listo Gracias Le vamos a meter Cuando llego a mi casa Me llaman justo De un diario De mayor circulación De Córdoba Y me dice Bueno ¿Cómo te fue en el debut? Bien Viste Yo le decía ¿Y qué propuestas tenés? Mirá Le digo La propuesta que tengo Que le digo Que el carnicero De mi pueblo Me va a regalar Dos kilos de falda Por cada gol que haga Y al otro día Salió en el diario En una carilla entera Cambia goles Por carne Por falda Empezó todo Y ahí se hizo Un bollo lindo Digamos Una historia linda Con el tema De cambia carne por gol ¿No? En primera división Con instituto Tuve pocas chances De jugar Creo que jugué Tres partidos Y uno fui al banco Digamos Todos fui al banco Pero uno no entré Y estuve seis meses En primera Entonces tomé la decisión De volver al Nacional B En Juventud Antoniana Tuve seis meses En Juventud Antoniana Y después vuelvo Vengo a Tigre También en Nacional B Con Ricardo Ahí Ricardo Es que me trae a Tigre La cuestión Que después Vuelvo a instituto Un tiempito Y me sale la posibilidad De ir a Bolivia Y en ese momento Yo pensé Pero Bolivia Santa Cruz Me habían dicho Yo no conocía Pero sí conocía La frontera Y me fui Me fui por tres meses Yo iba por tres meses Y después tenía que regresar A instituto Pero en esos tres meses Me fue muy bien También Tuve muy buena relación Con el club Con la gente De entrada Y me quedé Prácticamente siete años En Blooming Una ciudad A lo que tengo que recomendar Es un país bárbaro Una ciudad Espectacular Digamos Dentro de lo que son Tus dotes físicos La altura La aprovechás al máximo No sos un tipo De mucho cuerpo No sos muy ancho No la verdad He sido medio arisco Para el tema De las pesas En su momento También yo no hice inferiores Que por ahí Me podría haber ayudado Un poco más Pero ¿Y cómo se hace? Porque todos hacen Lo contrario Sí, sí No la verdad Que no me quejo Tampoco del cuerpo Tengo suficiente fuerza He cargado varios camiones Con chatarra a mano Así que Fuerza Digamos Para que posiblemente No tenga A la vista de la gente Un físico privilegiado Pero fuerza tengo Me considero Si me afirmo bien Es difícil que me muevan Así que Tranquilo Es tratar de también No es todo fuerza Sino un poquito de calidad Un placer Un placer conocerte Más allá de la ropa De la espalda De la altura De todo lo que te dicen Me mataste Estoy liquidado Porque lo decimos No es la realidad Que va a ser Pero bueno Los goles están Los goles llegan Una vez también Un periodista me decía Pero usted Bollero Que no corre bien Y cosas Sí, le digo Pero por ahí lo meto ¿Qué va a ser? Hago goles Y bueno Ojalá que sigan El testimonio de este personaje Por llamarlo de alguna manera Hernán Bollero Es como usted Es como usted Sí, personalmente parece más joven Ahora sí Ahora parece joven Después que le hiciste pelota Coincidió conmigo mi amigo Leo Bueno, perdón Te cambió mucho la imagen Es como su historia, ¿no? Le hizo un gol a Colón Busca Y otro a Lorenzo Es verdad que no tiene ese cuerpo, ¿no? La caja Bueno, él lo reconoce Pero, ¿qué es eso? Dobran pit ¿Vos tenés un cuerpo de fútbol? No, para nada Pero tenés un cuerpo Televisivo No empecemos con los cuerpos ¿Y cuál es el cuerpo televisivo? Horacio Horacio ¿Sí? ¿Qué? No ¿Quiere que me pare? De hecho Tratar de no entrar en el cuerpo De un perroncito No es el juego Pero Fue un poco reticente Al primer diálogo Y sí, como sabía Y como sabía El señor nunca había dicho nada Al aire Sí, le mandaste Ahora dije Que dio la sensación En una foto En una escena del partido Claro En una escena del partido Que a mí la volví a ver recién Te pica la nariz Te vas a pelear con alguien Me pica el codo Tengo ganas de meter manos Algunos No sé qué Juan Pablo, cuidado Cuidado ¿Algo más de argentinos? Bueno, que va a tener El compañero en la ofensiva Tras la lesión de Enrique Triverio Ciro Rius Ciro Rius Que la jugó, ¿no? En argentinos Así es Estuvo en Godoy Cruz Estuvo en Godoy Cruz En su segunda etapa Por su nombre de una manera Con Tigre Este va a estar siendo El compañero en la ofensiva Era la duda que tenía Se van a encontrar Caruso Lombardi y Caña Así es Encuentro que no lo veo Tan distante Como el encuentro con Pizzi Pero tampoco veo Un abrazo Encendido Ni mucho menos ¿Cuándo va a ser la proyección Con Villalba y Y Goyero Y Goyerito Vamos a ver Por la estatura, ¿no? Gemelo ya se dio En un rato así de imaginación Sí Nunca se hizo La continuidad esperada Están en el plantel Están en el plantel Podemos Niel y Abreu ¿Podemos hacer? Niel Cuando no Niel lo hizo ¿En argentino ¿Con quién lo hizo Niel? Niel con Del Horte Perfecto Con Alejandro Del Horte Que están estudiantes de Buenos Aires A propósito de la B Metropolitana Usted decía que es de Lomas Hay mucha alegría en Lomas Por la gran campaña de los Andes Sí, tres jornadas, ¿no? Cuidemos un poco Con respeto, Alejandro Cuidá también el barrio Tres jornadas Digo porque por ahí Tranquilos Ahí Quiero valer cuatro Está Temperley Con una unidad menos Y ya quedó libre ¿Quién? Temperley Hay uno solo Que tiene puntaje ideal El último partido Creo que hubo triunfo Gimnasia ¿En la B Metropolitana? No, Temperley Ganó los dos partidos Claro, exacto Temperley Después, bueno Dos partidos Usted dice Los Andes Tres partidos Temperley No somos más medidos Exacto Para algún esporte O por ahí Le da un Los Andes De local Un clásico, ¿no? Sí Y no me gustaría Que le pase lo del negro Bullrich, ¿no? Cuando le bajaban la boca Manos que vienen Manos que van Bueno ¿Algo más, Juan Pablo? Esto Argentinos Juniors Este va a jugar Con Tigre Y Ciro Rius Va a ser compañero La pausa De Valle O. Gustavo K K K K